No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Fíjense nada más hasta dónde han llegado las cosas. Esto se llama procrastinar. ¿Qué es la procrastinación? Dejar de hacer cosas verdaderamente importantes porque me distraigo con cosas y situaciones irrelevantes. Fíjate nada más. Tienes en puerta un proyecto, un negocio, hasta tu salud física, tu cita al dentista, al ginecólogo, al oncólogo. Y no lo haces. Procrastinas. ¿Cuánto tiempo hace que dices, voy a buscar una asesoría personal para trabajar mis emociones? Y lo procrastinas. ¿Cuántas actividades? Hablar con tus hijos, hacer ejercicio, arreglar ese montón de papeles que tienes desde hace dos años en el escritorio. Es procrastinar. Y te estoy hablando de ejemplos muy sencillos. La palabra procrastinación significa posponer, dejar para luego las cosas. Y esto ha crecido tanto que por eso empecé con ese refrán que dice, anteriormente decíamos, no hagas para mañana lo que puedes hacer hoy. Las personas están procrastinando tanto actualmente que dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Lo delicado del caso y de la cuestión es que tus sueños más importantes, más grandes, tus metas, las estás dejando a un lado por este hábito de procrastinar. El día de hoy yo te invito a que tomes un minuto de acción. Toma un minuto de acción para dejar de procrastinar. Y empieza por pequeños pasos. El problema es, y lo hemos visto mucho en programación neurolingüística, el problema es que cuando ves la meta, la ves tan grande que dices, mañana empiezo, el mes que entra en el 2020 y acabas de empezar el 2019, el año que entra. No, empieza hoy. Toma un minuto de acción y te voy a dar una recomendación. Si tienes una tarea que hacer y que has estado procrastinando, dedica el día de hoy, toma un minuto de acción y el día de hoy dedícale 10 minutos a esa tarea. A empezar ese libro que no has leído. Arreglar esos papeles que tienen años sin arreglarse. Hacer esa llamada al médico. No te tardas 10 minutos. Te tardas 2 minutos, 3 minutos en sacar una cinta. No te tardas más. Si en tu agenda no tienes tiempo para ir al médico, para cuidar de ti físicamente, para cuidar de ti emocionalmente, créeme que estás metido en un verdadero problema. Por eso hoy toma un minuto de acción y me dirás, maestra Ana Luz Velasco Flores, ¿por qué 10 minutos? En 10 minutos no termino. En 10 minutos no alcanzo a hacer nada. Porque estás formando las estrategias mentales para empezar. Porque una meta se divide en pasos. No estás aquí y llegas al día siguiente acá. No. Una meta, un sueño tiene pasos. Va el primer paso hoy. 10 minutos, 5 minutos. Empieza a leer ese libro y cuando te des cuenta, ya lo terminaste. Empieza a trabajar en ese proyecto y cuando te des cuenta, tu sueño se habrá cumplido. Pero necesitas empezar ya. Porque dices, necesito un mes para ese trabajo. Necesito tres meses para armar ese proyecto. Empieza ya. No son los 10 minutos. Te insisto, es formar en tu cerebro el hábito, las estrategias mentales que te lleven a cumplir tus metas, que están siendo bloqueadas por ti o que van a ser cumplidas por ti. Yo soy la maestra Ana Luz Velasco Flores. Y si quieres saber más de este tema de procrastinación, búscame en mi canal de YouTube, Ana Luz Velasco Flores. Voy a hablar durante cinco secciones de este tema de procrastinación, todo con estrategias para que dejes de estar postergando tu vida y tus sueños. Muchísimas gracias.